ok estamos amigos que tal amigos como saben buenas noches estamos aquí en su programa de voz balística temporada 2018 2019 gracias por acompañarnos racita compartan recuerden que esto programa es de cazadores para cazadores el día de hoy mostraremos un poquito de lo que sucede tras bambalinas después de una espiada de día de cacería no para que vean lo que es la convivencia en la noche lo que es la convivencia en familia lo que es la convivencia en amigos lo que es la cena lo que es el post de la cena lo que son los chistes las anécdotas la música la cantada las mentiras y la cerveza y la botellita y hija jajaja pero por mientras vamos quisiera enseñarles y mostrarles antes de iniciar el compañero más pequeño de aquí de de cacería que tenemos es el el hijo de nuestro compadre gerardo al azar este si quiere acompañarme compadre nesto para que vean nomás que chula de pelado estamos aquí nosotros aquí un poco hay disculpen la oscuridad tantito pero vamos a pasar aquí con con el tremendísimo iván salazar mírenlo nomás ya está dormidito el campeón está viendo su película favorita cómo estás hijito nada estás bien ya te vas a dormir mírenlo está aquí haciendo sus sus aprendizaje mírenlo 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 amigos aquí como pueden ver aquí nuestro buen amigo iván ya se dispone a dormir bueno compadre oye hijito que viste hoy que viste que viste hoy en la cacería hijito qué viste hoy en la cacería qué viste hoy con tu papá bueno está chiveado está chiveado pues es que la cámara impone creo que lo vea en la cámara impone pero es el compañero cuatro años y anda de cacería el hijo de nuestro buen amigo gerardo salazar no ya se está está chiveado está chiveado pero bueno vamos a iniciar aquí para que vean acá nuestros amigos ya están bueno esta es nuestra casita miren una casita de rancho como pueden ver el este ya nuestros amigos ya ya están guitarreando están allá tocando y ahorita vamos con ellos para que vean aquí el niño ya ya se dispone a dormir con su ipad la tecnología ante todo y pues buenos acompáñenos amigos acompáñenos 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 mírenlo ya está acá en lo que es de se vive en la cacería a un amor que a mí me quiera nuestro buen amigo david rodríguez miren aquí en nuestro barrio buen amigo bryan compartiendo el vídeo rápidamente pedro garcía alan pitt garcía manzanares y mi retoño rolando robles júnior aquí están y aquí estamos pero se marca para la luz vamos a sacar la luz aquí a un lado de nuestro buen amigo david rodríguez como sufrimos verdad esto es lo que pasa en una noche de cacería en una noche de cacería miren ya ya salió el chiqui allá ahí viene a dar pelea todos camuflajeados como pueden ver un paneíto por favor para que vean hasta el perro el choco vino esto es lo que sucede compañeros en una noche de cacería estamos aquí entre puros amigos de cazadores para cazadores este como pueden ver pues es un programa totalmente sano somos de buenos amigos de buenas costumbres y por lo que queremos es que siga esto de la cacería a ver vamos aquí con nuestro buen amigo alan pitt garcía el hijo de mi compadre y de mi gran amigo pedro garcía santos qué bueno que viniste con nosotros no pues aquí no más yo sí quise venir sí querías venir yo sí desde hace cuánto querías venir como desde que empezó la temporada desde que empezó la temporada bueno pues qué bueno que ya estás aquí qué viste el día de hoy un coyote y le tiré hijo de eso pues qué padre bueno aquí ahorita este él está emocionado porque pues es una de sus primeras cacerías y él este ya está empapado en lo que es esto con qué calibre tienes hijo con el 22 magnum con un 22 magnum este ahorita se los enseñamos para que vean su riflito él este él es hijo y nieto de cazadores sus tíos son cazadores bueno mi compadre Ernesto tu tío es cazador su papá es cazador su hermana es arquera verdad y su mamá tu mamá que sartén chancla todo todo arco carabina todo todo y tiene una buena puntería también para la chancla saludos a la comadre Olga que ya sabemos que es buena para la chancla verdad bueno vengase vamos a vamos a ver muchas gracias gracias por venir qué buen hijo que estás aquí con nosotros saludos entonces vamos aquí con Pedro García el papá de la lampida ay compadre cómo estás qué tal compadre no pues aquí estamos un saludo para todos los amigos que les gusta la cacería y a los que no les gusta la cacería pero les gusta el rebane aquí estamos compadre qué bueno bueno pues este pues la verdad que gusto tantos años ya de cacería no compadre no ya tenemos muchos años y ahora pues es un placer compadre poder compartir este legado que les vamos a dejar a nuestros hijos también como pueden ver este pues nos acompañan nuestros hijos y es un bonito legado compartir en familia este tipo de deporte y este pues un agradecimiento a todos y a todos los amigos que vinieron y a los que nos están viendo detrás de la pantalla también un saludo y espero a los que no les guste pues anímense anímense a entrarle que es un bonito deporte claro un bonito deporte bien sano bien familiar y sobre todo este sobre todo muy 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 honesto muy 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 bonito la verdad este vamos a ver aquí con el buen amigo Brian Vitela compadre gracias para acá Brian que gusto que hayas venido otra vez con nosotros compadre no gracias a ustedes por la invitación y enrolándonos un poquito más de la cacería ahorita aprendiendo de lo grandes maestros que son ustedes y gracias por invitarme ya saben que siempre agradecido con ustedes y ustedes son mis maestros ahorita este que bueno que me invitan y un saludo para todos ojalá y estén viendo el video para que aprendan como yo un poquito más de esto que es la cacería y es un bonito deporte este pues que más que les puedo platicar este es una buena convivencia buenos amigos unas buenas platicadas unas buenas unas buenas comidas estamos extrañando a Juanfe este que buen ambiente se vio aquí y me siento muy contento muy a gusto con ustedes claro claro oye y también saludos para los que no los dejaron venir bueno pues este como quien no pues no puedo decir nombres ahorita porque llegando me pueden regañar pero un saludo que ya sabes que eres tú me echaste mentiras este no quiero decir marcas pero te pegan bueno saludos para mi compadre Roger bueno pero pues para que vean este aquí de todo sale que bueno compadre sobre todo ambiente muy sano ambiente sano familiar que bueno y aquí como ven muchos niños este que se quieren enrolar en esto y les encanta esto que bueno que bueno gracias compadre gracias 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 a ver hay un niño que anda por ahí que ahorita está bien dispuesto venga para acá chiqui venga para acá a ver a ver él es el más cachorrito de todos ahorita él es nuestro buen amigo Iván Salazar hijo de Gerardo Salazar la mera que cuerda eso bueno él es él es el integrante más pequeño del grupo aquí de voz balística de aquí que anda de casería con nosotros cuatro años ¿cuántos años tienes hijo? cuatro cuatro años ¿qué tal? ¿qué viste hoy ahí con tu papá cuando estuviste ahí en la casita esperando el venado? pero no lo vi ¿no lo viste? no, no está no hay ¿no hay? no pero me dijo tu papá que habías visto algo ¿qué viste? por una araña una araña una araña aunque arañas hay muchas en todas puertas hay arañas saludos este ¿y qué más viste hijo? también vi una un puma un puma bueno este a lo mejor a lo mejor era 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 este era un gato o algo así ¿verdad? pero bueno hijo ¿estás contento? sí ¿te gusta estar aquí con tu papá y con sus amigos? sí es bien padre ¿verdad? sí ¿y vas a hacer casador cuando seas grande? sí bueno hay que decirle a tu papi que te compre ropa camuflajeada la otra semana para las otras dos semanas que vengamos más después de que venga Santa Claus ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? un ratón de dinosaurio y un y un ratón con ropa de grandes y un cuento encárgalo a un hermanito hombre para que juegue contigo ¿sí? ¿ves? bueno un saludo aquí para 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 toda la raza para que vean de todas las edades de de todas las edades mándale saludos a tu mamá hijito mándale saludos a tu mamá que te está viendo y dile saludos mami adiós saludos a mis adiós a tu hermanita mándale saludos a Bárbara adiós Bárbara bueno como pueden ver de todas las edades a ver vamos para acá vamos para acá este a ver hijo ven déjenme les presento aquí él es mi hijo Rolando Robles Tamés mi hijo el mayor este hijo pues qué gusto la verdad que como te dije yo desde hace mucho yo este soñaba esto que cuando estuvieras grande que me acompañaras y pues ya se hizo realidad ¿no? los tiempos se cumplen este pero plat sí verdad pero a ver platícales a la gente que te ven qué es para ti el acompañar a tu papá y a los amigos de tu papá en un día de cacería bueno este buenas noches pues la verdad a mí se me hace especial porque es convivir con la persona que más quiero este y con sus amigos que me traen muy buena vibra me caen muy bien este no vino el Juan pues me dijeron que era un rebane pues no vino este y sí pues es algo muy especial el amanecer está en el en el Blaine esperando lo que pues lo que a lo que venimos esperando que pase un buen venado sí y pues a mí me gusta estar aquí ¿qué le puedes decir a la gente del ambiente sano que se vive aquí? digo porque a lo mejor tú sabes que las mamás son muy especiales y a veces no dejan no dejan que vengan este los papás sí bueno por ejemplo saludos a mi esposa que la quiero mucho pero pero pues es muy especial ya saben cómo son todas las mujeres este pero a veces que ay pues qué le va a pasar cuídalo pero bueno tú qué le puedes decir a tu mamá y a todas las mamás del mundo o a todas las mamás que nos están viendo en este momento qué le puedes decir acerca de de del venir con tu padre de cacería que tú también qué sientes qué te gusta qué es lo que tú sientes cuando tú vienes que no que no se preocupen aquí es un ambiente este sano y saludable familiar este la convivencia está buena que no se apuren las mamás o sea si hace frío pero pues traes ropa para abrigarte y con la tecata se quita no se preocupen yo no yo no muchas gracias hijito te quiero mucho gracias por venir conmigo bueno vamos aquí con con uno de nuestros de nuestros amigos más chiquillos chiquitín él es nuestro buen amigo Gerardo Salazar licenciado Gerardo Salazar bien querido y bien amado por muchos este compadre qué gusto que hayas venido y qué gusto que hayas traído a tu niño la verdad no hombre pues un gusto que nos hayan invitado y pues aquí estamos se dio la oportunidad de traer a a las criaturas y pues aquí estamos disfrutando de un buen momento una buena convivencia una buena convivencia entre entre amigos y pues aprendiendo de esto claro claro es algo diferente porque nos podemos juntar con nuestros amigos cuando nosotros queramos pero en temporada de casería solamente es una vez al año y creo que el que vengas con tus hijos y que veas a tus amigos con sus hijos pues también es algo muy grato claro 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 venir a convivir como tú dices los amigos a lo mejor pueden salir muchas veces pero compartir estos momentos en el monte compadre en el monte viviendo esta situación que la casita de campaña para el niño que esto que el sleeping bag que el catrecito claro o sea te van forjando te van forjando de una u otra manera y pues es algo que uno en lo particular lo va aprendiendo y te gusta y como te gusta pues se lo quieres transmitir a los niños claro claro pues que bueno compadre que hayas venido que bueno que estés aquí con tu niño que bueno que me dejaron también saludos 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 para la esposa de mi compadre para Leslie saludos este compadre pero que le quieres decir tú a tu esposa ahorita en este momento este que no tiene frío y que más y pues que aquí ande este cabrón no me comprometas mucho porque me está viendo bueno como pueden ver todos le tenemos miedo a nuestras esposas pero las queremos mucho yo no le tengo miedo le tengo respeto le tiene respeto pero bueno para que vean que somos puros hombres que no hay nadie que no hay nadie falta nuestro buen amigo David David Rodríguez muchos le dicen David Salazar porque es pero no es David Rodríguez porque David Salazar porque siempre anda con con Jera son amigos uña y carne compadre que bueno que hayas venido hombre muchas gracias por la invitación este pues ahora nos tocó andar acá este y pues nos invitan a lo que nos gusta entonces pues uno se deja querer uno es débil uno es débil y pues aquí estamos compadre tú eres soltero eres el ahorita de los de los que estamos aquí eres el único soltero pero que le quieres decir a la demás raza que son también casados que hay cazadores casados solteros divorciados separados hay de todo pero tú que le quieres decir ahorita a ese grupo de amigos tuyos que con los cuales has vivido mucho tiempo y convives a diario pero estos momentos de cacería con este tipo de gente que les quiere decir de esa raza que de estos momentos de este momento que vives exactamente el día de hoy no pues que le echen ganas con la mujer que le echen ganas porque los dejen venir este digo es un ambiente muy sano somos puros hombres este digo no no hay nada malo aquí al contrario hay muchas cosas buenas mucha convivencia experiencias este valores respeto se aprende mucho de todos cena música cena música bueno ese es un plus cervecita tequilita claro no puede faltar no puede faltar compadre pues que gusto que hayas venido este también muy buen cazador tiene muy buenos trofeos y tiene mucha suerte también digo porque a veces hay si pero lo que no tiene es puntería no se crea no se crea bueno racita pues él es david rodríguez este buen amigo de aquí de toda la raza de allende nuevo león por parte de la familia de mi papá de allende nuevo león y de mi mamá de aquí de monterrey pero de sanico de sanico orgullosamente casi todos somos de san nicolás que bárbaro pero bueno pues amigos este es el ambiente que se vive él es david él es el del bajo sexto nomás que ahorita lo trae volteado mírenlo ahí está el bajo sexto este es el del bajo sexto ahorita vamos a empezar a guitarrar un poquito más para que vean lo que se vive en la cacería lo que se vive estos niños que están aquí diciendo y saludando nuestro buen amigo Tony Uresti al parecer ya encontró su media naranja y desde tiene dos días con ella y ya le pegan agruras compadre que pasa hombre Brian también saludos pero bueno amigos este pues que bueno ahorita vamos a empezar a transmitir un poquito de lo que es la música y lo que pasa y lo que hacemos también para que vean que pues no nada más es venir aquí a hablar también vamos a a guitarrelo un poquito a ver compadre que canción nos aventamos ahorita una canción o que un bolerito a ver a mi compadre que es bueno para la cantada véngase compadre véngase compadre cuál canción quiere renunciaría a tu querer que me eche segundo véngase compadre hágase para acá véngase compadre será véngase dicen de mí que yo soy un libro abierto donde mucha gente ha escrito no hagas caso nada es cierto en blanco está nadie supo escribir nada no dejaron ni una huella a nadie le importaba nada me importas tú tú si escribes muy bonito para ti soy libro abierto escribe en mí te necesito en blanco está nadie supo escribir nadie supo escribir nada no dejaron ni una huella a nadie le importaba nada me importas tú tú si escribes muy bonito para ti soy libro abierto escribe en mí te necesito escribe en mí te necesito escribe en mí te necesito te necesito no es racita el ambiente y vamos empezando un saludo muy especial a mi padre poquito la gorra que él es el que me ha enseñado todo esto el gusto por esto este la verdad que deseo mucho que estés aquí ya falta poquito este ojalá en dos semanas más ya estás aquí otra vez para que puedas convivir aquí con todos te estamos esperando no te hagas dos semanas más faltan dos semanas dos semanas más racita pues ahorita ahorita nos conectamos otra vez vamos a seguir este vamos a seguir interactuando si alguno quiere una canción o algo pues digan ahorita de una vez compadito que que aventamos un bolerito que otro bolerito que un corredito una la cual cual será bien este o como ven nos aventamos una y luego ahorita y eh un corredito un corredito como cual cual nos aventamos pepito tenía un caballo que nomás se lo montaba era un valle o cara blanca de siete cuartas de alzada hay que re chulo animal no más hablar no más hablar le faltaba José quería que el caballo como a su dios lo adoraba todos los días muy temprano lo bañaba lo bañaba y lo ensillaba y el valle o de puro gusto se paraba y reninchaba de la arena de la arena hasta terán jamás perdió una carrera hay que re chulo animal corría como una fiera del porvenir a san juan dejó gente en la miseria pero el destino es muy cruel y no hay quien se le resista y quiso que aquel corsé un día perdiera la vista ya nunca volvió a correr ni en el llano ni en la pista pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos así le tocó morir aquel que en vida era un rayo de esta historia este es el fin de Pepito y su caballo como sufrimos racita ahorita nos conectamos con más canciones sigan pidiendo canciones a ver que dice la raza cual 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 quieren o que cual quieren compare y tú que estás atrás de ahí de la cámara este cual la de hello no chau chau